Organízate, no reventa a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Nunca, jamás, nunca, que desnudar de mí, pues me paso el día soñando y pensando en ti. Organízate, no reventa a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Organízate, no reventa a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Nunca, jamás, nunca, que desnudar de mí, pues me paso el día soñando y pensando en ti. Organízate, no reventa a ti, todo mi cariño, que solo es para ti. Organízate, mi amor, no te desnudar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!